Un saludo a todas las barranquilleras, mi nombre es Lina Marcela Machado Lara, Reina de Reinas del Carnaval de Barranquilla 2012. La invitación es para que hagan parte del concurso Reina de Reinas 2013, el Carnaval del Bicentenario. ¿Qué deben hacer? Es muy sencillo. Descargan el formulario de la página de internet www.carnavaldebarranquilla.org, lo diligencian y lo llevan a la Casa del Carnaval. Las inscripciones son hasta el 31 de octubre, no pierdan la oportunidad de hacer parte del Carnaval del Bicentenario.